¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Fabuloso. Eso es muy bueno. Antes de hacer esta canción, quiero enseñarles algo. Es algo que es un poco familiar para muchas mujeres. Dice ella, ¡ay sí! Y para muchos hombres también, ¿sabes? Los solteros tienen que ir a la casa y de vez en cuando hacer el aguaje, como decimos nosotros. Miren qué cosa tan bella, ¿verdad? Y fíjense que se estira. Ojalá que muchas cosas pudieran hacerse así, ¿verdad? Pues esto es una escena muy familiar. Pero también muy familiar que la mujer espere por el hombre. Por ejemplo, mi marido trabaja de noche. El tuyo también. ¿Qué más? Trabajan de noche los maridos. A ver, hay mujeres que los maridos trabajan de noche. Todos de día. ¡Ay, qué dichosas! Sí, porque uno se queda tan nervioso. ¿Qué estar haciendo? Entonces una que otra noche dice, ¡Ay, hoy voy a sacar una batita que me compré hace como tres meses! Porque hace ya mucho tiempo que nada y seguramente hoy sí, cuando llegue. Y entonces uno se la pone de lo más mona, se mira en el espejo. Y pone la radio, pone la televisión, se pone a leer un libro y espera, mira el reloj y espera, y espera, y espera, y espera. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me dices duerme, no quiero molestar Y yo estoy harta de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento bocesar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga No me caeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Y me voy a olvidar Con todas mis dudas Me siento inquieta con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajero que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga No me caeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Escapar de aventuras Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a pensar en la censura Hoy voy a probar libertad Y me voy a olvidar Y me voy a olvidar Porque todas mis dudas Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Alguien que me hagan a la fuga Alguien que me hagan a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Alguien que me hagan a la fuga Y me voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Escapar de aventuras Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Y me voy a olvidar Porque todas esas copas Gracias por ver Y me voy a darme a la fuga Tenergol Tenergol